Música ¿Qué tal? Muy buenas tardes y seguimos en este super especial en Totoltepec de Guerrero En este momento con el presidente municipal Bueno, como comentábamos ya entró más de 3 mil gentes, ¿verdad? ¿Cuánta gente entró? Bueno, tenemos calculado, se vendieron 3 mil 500 boletos Pero aproximadamente son unos 500 boletos gratis Así es que superamos la meta alrededor de 4 mil personas en este lugar Agradecemos a toda la gente, de verdad que nos sentimos muy contentos Se cumplió la expectativa, lo que comentamos al principio se ha dado Y prometemos con que el próximo año lo vamos a seguir superando Año tras año vamos a seguir superando este evento Nos sentimos muy contentos, ustedes vieron Fue un evento de un alto nivel Y bueno, ahí se los dejamos para que la gente haga su comentario Y bueno, nos gusta mandar otra invitación de tantas que se ha hecho a la gente Envíen este calorcito de acá que usted siente Claro que sí, a todos nuestros paisanos Este es el cachito que les podemos mandar a lo más lejos de donde ustedes se encuentran De verdad que nos sentimos muy contentos Pero estaríamos mucho más contentos si ustedes estuvieran con nosotros Perdón, tengo un poco de gripa, pero estamos muy contentos Y los esperamos el próximo año aquí en Totoltepec de Guerrero Sean ustedes bienvenidos para el próximo año Y aquí los esperamos con los brazos abiertos Y seguimos aquí en Totoltepec en este super especial A continuación vamos a empezar la carrera internacional Que vienen, bueno, corredores de dónde, Michelle? Así es, vienen corredores nacionales, tanto como internacionales En los internacionales están de Kenia y Tanzania Y hay premios que van desde los 500 hasta los 3 mil pesos Las categorías para esta super carrera internacional de campeones Son de libre varonil, libre femenil, máster varonil y juvenil varonil Ya estamos concentrados aquí en la salida y podemos observar que la gente ya está esperando Para que se dé solamente la seña de que se puede iniciar con esta super carrera Seguimos aquí en su programa, Conexión Latina Mexicanos al grito de guerra El acero aprestad y el bridón Y retiemblen sus centros la tierra Al sonoro rugir del cañón Y retiemblen sus centros la tierra Al sonoro rugir del cañón Sale, vámonos, una, dos, tres, vámonos El maratón ruta de los campeones de este año estuvo llena de sorpresas En primer lugar por la participación de más de 200 atletas entre niños, mujeres y jóvenes De alto rendimiento, nacionales y extranjeros que buscan mejorar su récord para un lugar en Juegos Panamericanos y Olímpicos en Brasil 2014 Este es el nivel de eventos que presenta Totoltepec y su presidente, el ciudadano, Jesús Luis Domínguez Catarino Darles ánimo a estos muchachos que hoy participan Suerte muchachos Los corredores hoy participan en esta carrera Tenemos alrededor de 92 participantes Quienes se encuentran en esta competencia Vamos a ver la llegada, ahí viene ya Ahí viene el primer lugar, el primer lugar El primer lugar de los 10 kilómetros del ganador Si no me equivoco, la primera vez que nos visita aquí, nos dirá el gobierno de México Número 68 Tomás Luna Tlacotalpan, Veracruz Tomás Luna, Tlacotalpan, Veracruz Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes Seguimos en este super especial en Totoltepec de Guerrero A continuación vamos a hacer la entrevista con... Mi nombre es Tomás Luna Domínguez Nací en el Limón, municipio de Tlacotalpan, Veracruz Pero llevo en el estado de Puebla ya 12 años Seis en Puebla y otros seis en Atlixco Pues mira, el triunfo sí me satisface Pero lo que más me satisface O sea, me da gusto que haya mucha gente Que salga a correr, que apoye los aplausos Eso es lo que más gusto me da de aquí de Totoltepec Que bueno que se haya hecho este evento ya popular Porque a mí me han invitado hace como tres años Y no había tenido la oportunidad Pero me doy cuenta que pues está creciendo Va muy bien y ojalá sigan así Sí amigo, ¿y cómo te sientes? ¿Cómo sientes la presión de haber sido uno de los primeros mexicanos que ha ganado esto? Porque lo acaban de mencionar Fuiste uno de los primeros mexicanos Pues la verdad Presión, gusto, satisfacción Y todos se juntan Muchas emociones Porque estoy terminando un año que Que digamos a medio año estuve Intentando todavía ir a Juegos Olímpicos Y no tuve No pude dar la marca en el maratón Corrí en Torreón Corrí en París Y no tuve marca Pero ahora terminar el año Ganando este tipo de eventos contra los kenianos O sea, es un gusto enorme Claro, bueno Aquí todo se junta Hasta ustedes también motivan, ¿no? Y pues el sueño olímpico O sea, ahorita sigo con la intención de ir a Río de Janeiro Pues estoy comenzando Va a haber centroamericanos en Veracruz Y yo soy originario de allá Quiero correr el maratón allá en 2014 Empezar el ciclo olímpico Y para seguir con el sueño olímpico Se requiere pues competir contra los kenianos Que son los que dominan a nivel mundial Y pues buscar ir mejorando, ¿no? Porque siempre hay chance para seguir mejorando Sí, claro Bueno, pues con esto nos queda Bueno, pues con esto nos queda claro Que los mexicanos sí se puede Y bueno, seguimos en este súper especial No se muevan de su programa Conexión Latina Y pues agradecer al ayuntamiento Porque fomenta el deporte, ¿no? Al deporte Para Para motivo de los niños Ya terminó todo Ya se acabó la carrera Ya se entregaron los premios Daniela, ¿qué pasó ya? Yo quería ganar No, ya se terminó Por este año Aquí en Totoltepegue, Guerrero Se acabó la actividad deportiva Hemos compartido Michelle Unos días hermosos Así es, claro Estuvimos disfrutando de todas las festividades Que aquí se llevaron a cabo Muy divertido Mucha diversión que hubo aquí Por supuesto, Danielita Solo queda la fiesta ahora La fiesta Y pues vamos a disfrutar De este bello pueblo Porque nos recibió con los brazos abiertos Y nos vamos a ir a sí mismo En estas dos semanas que hemos compartido Ustedes han podido ver los trabajos La alegría de su gente Los brazos abiertos La sonrisa La amistad Y por supuesto Incluso algunas lágrimas Recordando a ustedes Que se fueron al país del norte a trabajar Vengan Vengan a compartir Vengan a invertir Pero, como siempre digo Hasta aquí Nos trajo el barco por esta semana Despedimos el programa diciendo que Conexión Latina Es una buena razón Para ver televisión ¡Suscríbete al canal!